¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se ha ganado un tamer de la unión? ¡Suscríbete al canal! 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 en la unión como tú ya veo por eso susano mom dijo que de mantenernos al margen del incidente del crono data sobre el incidente ya basta entonces apocalismon viste algo especial has sentido algo a luchar contra jonath bueno supongo que no tengo ninguna discrepancia eso parece no sé qué estáis pensando no nos estamos tomando esta batalla a la ligera quiero que muestres tus habilidades a mí también y ahí viene la batalla contra susano mom vaya con saber que no le cubre toda la pantalla quiere decir que es bien alto ese limón dice mucho de su tamaño es un gigante este susano mom podría parecerse un poco a a omnimon por por las cosas que están en sus manos en sus muñecas algo en plan como máscaras o algo por decirlo una es de un limón y otra es de un gran rumón y ahora que lo noto hay unas hay unas variaciones de grimo ni de gran rumón tanto de grimo como de grimo tanto en los juegos como en la serie de limón y casi todas son de evoluciones de los mismos parece que no estamos teniendo muchos problemas tampoco contra susano mom ahora que me acuerdo si tenía algunos problemas quizás porque mis vivimos no han pasado por tanto le de leo y todo eso y de evoluciones y todos es probable es posible probable no posible y listo vamos a darle un placaje explosivo y chivimon se encargará de curar como siempre bueno gloria vamos parece que susano mom está a mitad de vida y vamos a ver si le si le damos el golpe de gracia no lo estamos jugando eso sí y derrotamos a y vamos a ver si le damos el golpe de gracia no lo estamos jugando eso sí y derrotamos a susano mom por lo que he observado están la mayoría de estos dijimos es a nivel 90 muy superior a los a los dijimos del equipo y ninguno está al máximo todavía veamos cañón fatal listo wow este tamer ha machacado incluso a susano mom podría ser especial tus habilidades son impresionantes incluso parecía que tenías aún más potencial fue muy interesante ahora es mi turno entonces luego entonces va a nosotros hablando de las traducciones malas ni siquiera te has interpuesto en mi camino de todas formas estoy seguro de que te las apañaras para ganar a cualquiera pues verdad ese es el espíritu es el momento en que nos vayamos hasta otra sed mileniumon dalo todo de ti lo sé allá voy que comience la batalla contra sed mileniumon veamos como nos va garra espiral este digimon ya ha pasado por si que para obtener obtener ese digimon si que tiene que conseguir algunas procesos complicados de digievolución bueno y por complicados digo las evoluciones viene y evolucionar con ciertos digimon y todo y toda la pesca llegó el momento de curarnos especialmente curar a kiwi mon en lo justo después de todo ha curado a todos incluyéndolo este cañón destructor por lo visto es fijo si o si creo que de nos falta esta batalla las batallas unas cuantas batallas y después podría faltaría mostrar la prueba de ascenso a tamer platino y así finalizamos finalizó la serie de digimon world 2 ah también podría mostrar a unos digimon increíblemente fuertes que aparecen en ciertas áreas eso sí se lo mostraré luego me equivoqué casi me equivoco el ataque parece que aquí el limón lo está teniendo casi en teoría contra las cuerdas y un placaje explosivo llegó el momento de curar y y y y y ahorita vuelvo y y y y casi me olvidaba ah por cierto esa interrupción fue debido a que bueno muchas cosas y y listo qué curioso que el regreso mi regreso es tuve lugar en algunas finales de mis series curioso cuanto menos hora de curar como que vamos aferrados a la vida vaya eso como que algunos no aguantan como que reciben mucho daño pero todavía no todavía le falta un poquito para acabar con él nos falta y y mientras Chimu y Mon curar el equipo los otros dos le van dándole lo lindo veamos acabarán con él lo dudo y listo ya está listo para 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 caer veamos cuál de mis digimon les dará el golpe de gracia bueno si la parálisis bueno por lo menos para eso está la purificación no sólo para curar salud sino a estados alterados voy a dejar que alguno de los dos le dé el golpe final tanto musumon como goblimon y le damos el golpe de gracia a 7000 y listo goblimo aumenta de nivel muchumon aumenta de nivel kiwimon aumenta de nivel y ponchesmon aumenta de nivel ya veo tienes una habilidad increíble y se va ser milenium on de nuevo no yo no no te preocupes ser milenium on siempre fue un mal educado eso parece por lo que podemos ver parece 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 muy ser muy feliz con tu manera de también estábamos vigilando tu desarrollo participé en la batalla empecé terminé yo nada enséñame lo que sabes hacer aquí tenemos el alfa y el omega alfamon y omegamon omnimon también conocido por en el occidente ya les habría mencionado que algunos digimon tienen nombres en los nombres en diferentes en ciertas regiones por ejemplo alfamon digo omegamon es se llama así en el originalmente pero en la versión occidental lo llamaron omnimon quizás porque es omnipotente por así decirlo wow parece que le está dando le está dando dedo lindo a gogurimo voy a curar y vamos veamos será gogurimo capaz de resistir esos ataques y así atacó como si fueran a uno bueno por lo menos pues como que mejor voy a cambiar de limón alfamon pues si aunque aunque tenga la aunque utilice esa habilidad mmmm gogurimo se quedará en peligro así que digo el momento de cambiar no 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 se mismo no metaletimmon listo Y ahora sí, ahí tenemos, hemos colocado a la bestia, y nos están bajando la velocidad, llegó el momento del cañón destructor, vamos a ver que tanto daño le hacemos al alfa y al omega, a los Digimon alfa y omega. Wow, mira, semejante daño, podríamos acabar con ellos en poco tiempo, y acabamos con Omnimon, vaya, parece que soltamos a la bestia, mejor vamos a darle el golpe de gracia. A alfamon, alfamon si no le cambiaron nombres tanto en occidental como en la región japonesa, en Japón como en la versión japonesa, y todos aumentan de nivel. ¡Suscríbete al canal!